Un hombre había dejado un recado póstumo y lo encontraron muerto en el Parque Metropolitano. Guardia Nocturna Entre los árboles del Parque Metropolitano en el municipio de Zapopano, pacientes que acudieron a temprana hora localizaron el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, esto a unos metros de la avenida Misión de San Lorenzo. Fueron oficiales municipales quienes al confirmar el hallazgo acordonaron el lugar a la espera de que acudiera un paramédico, mismo que mencionó que presentaba lesiones en las muñecas y en las rodillas, pero un minuto después acudió un hombre quien mencionó ser su familiar, afirmando que en su domicilio había dejado un recado póstumo. El cuerpo presentaba aproximadamente entre 5 y 6 horas de evolución cadavérica, por lo que tentativamente este acto ocurrió durante la madrugada. Quedarían a la espera del servicio médico forense para el traslado del cadáver hasta sus instalaciones. Reportó con Carlos Magno Guardia Nocturna